Hola, bienvenidos al canal. Hoy traigo en esta ocasión estos dos botones de rosa que están muy fáciles de hacer, están pétalo a pétalo. Este es con un listón que tiene de ancho tiene 3.7 y de largo le vamos a poner 9 centímetros de largo y este pequeño es un listón de 2.5 de ancho por 6 centímetros de largo el procedimiento es el mismo, los haremos pétalo a pétalo doblando así y con hilo y aguja haremos puntadas uniformes y esta otra punta la doblaremos así y ahí cuando terminemos vamos a plizar así de esta manera el pétalo y con nuestro dedo pulgar vamos a hacer un huequito aquí en esta parte de en medio del pétalo y remataremos el hilo así sin que se suelte el recogido también quiero invitarte si eres nuevo por este canal a que te suscribas, me regales un like, compartas y comentes mis videos no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los mismos de este vamos a ocupar nueve pétalos de este pequeño e igual de este grande son nueve pétalos y la vamos a armar pétalo a pétalo con silicón caliente la podemos coser pero yo aquí lo voy a hacer con silicón caliente para hacerlo más rápido pero el procedimiento es el mismo de cada pétalo es doblar así las nueve tiras y después vamos a plizarlo todo de en medio haciendo un huequito en el pétalo así lo plizaremos y con nuestro dedo le haremos aquí el huequito y ahí vamos a rematar el hilo aquí ya tengo todos los pétalos y voy a hacer ahora sí el centro de la flor empezando de aquí con un pétalo así de esta manera vamos a enrollar en forma de como un taquito así y este será el centro de la flor después con otro pétalo se lo pondremos así de esta manera como que abrazando el centro de la flor y le colocaremos silicón aquí abajo y aquí a los lados y vamos a ir formando el pétalo perdón la rosa después aquí vamos a agarrar la mitad de este para colocar este así y colocaremos aquí silicón y ahí presionamos después tomamos otro y lo vamos a ir colocando así a mitad de este para que se mire como que es un botón que va abriendo después colocaremos otro aquí así y así vamos a colocar los nueve pétalos hasta terminar la flor y así es como queda ya terminado al final podemos abrir tantito así los pétalos para que se vea un poquito más abierta pero ya es cuestión de gusto de ustedes ahora para ponerle aquí yo le llamo el cépalo vamos a cortar con listón verde así en diagonal y ya que cortamos en diagonal ahí las puntas vamos a volver a cortar en diagonal y ya solo le vamos a dar así la forma más redondita aquí a la flor a la hoja perdón y esto los vamos a sellar para que no se deshilen y aquí le vamos a poner calor en la punta para que se haga de esta manera y se los colocaremos aquí abajo así al botón porque es un botón de flor para que se vean así que va abriendo y así es como queda terminado este botón de rosa que lo podemos ocupar para cualquier manualidad ya sea una diadema o unos maternity o tiaras aquí voy a armar la más grande igual vamos a empezar así con el centro haciendo como un taquito así así debe de quedarnos el centro y ahora vamos a agarrar así los pétalos y los vamos a poner así con el centro de la flor colocamos aquí silicón y aquí en las puntas y lo hacemos que abrace así al centro de la flor después este otro lo vamos a poner aquí encontrado así de esta manera colocamos silicón en el medio y luego en las orillas para que abrace a los demás pétalos después vamos a empezar aquí vamos a ir colocando así silicón en medio y a las orillas y lo ponemos aquí pero ya no vamos a poner el otro acá sino que aquí nos vamos a ir así en una secuencia así poniendo aquí agarrando como un centímetro del pétalo anterior así después agarramos otro y lo vamos a poner aquí y nos vamos a ir así en círculo ahí ya van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis faltarían tres pétalos y volvemos a colocar así que quede abrazando este colocamos silicón y lo ponemos así que agarre aquí como que será un dedo del pétalo anterior así colocamos el otro que agarre aquí y este sería el último pétalo y así es como queda este botón de rosa es muy sencillo y rápido de hacer ya una vez que están cosidos todos los pétalos por eso lo voy a llamar rosa o botón de rosa pétalo a pétalo igual para hacer los cépalos que lleva acá atrás son así también como corté los de la pequeña y solo hacemos estos piquitos así en diagonal y después volvemos a cortar en diagonal sellamos y colocamos calor aquí en las puntas para que se doblen y así es como quedan terminados estos botón de rosa que están fáciles de hacer y llevan poco material nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!